Informe especial Y mucha atención a este informe especial porque producto de las lluvias que están en la zona central específicamente en Ciguatepeque se ha generado otro accidente donde también hay personas lesionadas Ricardo Castro con usted A continuación noticias desde la ciudad de Ciguatepeque para HCH Televisión Digital Accidente de tránsito tipo despiste seguido de choque contra un árbol en carretera C a 5 kilómetros 111 Ciguatepeque Un vehículo color gris placas PWD0510 conducido por el señor Leonidas Vega Madrid Él se trasladaba junto a cuatro personas más, un adulto y tres menores Que gracias a Dios resultaron ilesos según las causas del accidente Fueron el pavimento mojado por las lloviznas y alta velocidad que provocó el descontrol del vehículo Saliéndose de la pavimentada y cayendo a un abismo impactando contra un árbol que impidió la caída A más de 30 metros de profundidad Al lugar llegaron paramédicos de COVID Honduras y la grúa para retirar el vehículo Y los paramédicos de COVID pues también inspeccionaron el estado de salud de los ocupantes del vehículo Que gracias a Dios resultaron ilesos Tener mayor precaución en carretera C a 5 ya que últimamente el clima ha estado cambiando Y hay que tener mucha precaución Para HCH Noticias desde Ciguatepeque les informó Ricardo Castro Este es un informe especial